13.44 y es importante el movimiento turístico que hay en todos los puntos del país, pero hay algunos puntos que son neurálgicos como lo es la costa argentina, con muchísima cantidad de colectivos que van y vienen, pero sobre todo en esta época que van hacia esa zona. Claro, el recorrido Mendoza-Mar del Plata, Mar del Plata-Mendoza, está Alejandro Mutis, delegado de la CNRT Mendoza, con distintas actividades en Provincia de Buenos Aires, allí en Mar del Plata. Alejandro, ¿cómo le va? Ahora los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Noelia, Sergio? Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo es el movimiento ahí en la terminal de Mar del Plata? Lo que estás pudiendo observar a partir justamente de la tarea de control que tienen ustedes por delante. Claro, nosotros este 26, después de Navidad, tuvimos el pico de salidas y sobre todo mucha gente hacia la costa atlántica. Tanto los empresarios, tanto las personas nos preguntaban sobre el paso sanitario, sobre cómo estaba la costa, cómo venían los controles. Y nada, nosotros, parte de la gestión, junto con los delegados de las provincias, es poder brindarles la información, el asesoramiento. Bueno, ¿qué me he encontrado yo? Está tranquilo, digamos, si bien hay mucha gente, no es el nivel todavía, según hablamos con el delegado, me decía que estaba en el 65% de la ocupación. Y se nota esa baja de personas, pero, digamos, se puede estar mucho más tranquilo tanto en la terminal como en las principales avenidas. Y yo que hice una vuelta también por lo que es los principales lugares turísticos, digamos, uno puede estar tranquilo, se mantiene el distanciamiento. En la terminal se puede ver un control de temperatura, se puede ver el alcohol en gel, medidas de seguridad. Así que lo que se nota es un cuidado, cierto temor, que fue lo que yo escuché de las personas que querían venir hacia acá, hacia la costa. Pero tranquilo, yo digo que, por lo que se ve, se puede viajar tranquilo, ¿no? Mutis, ¿qué cantidad de colectivos están partiendo diariamente de Mendoza a Mar del Plata? Y si tienen el número también de Mar del Plata, regresan a la provincia de Mendoza en cuanto a turismo y servicios en general. El día 26 fue cuando más salieron coches. Tuvimos alrededor de 20 coches que salieron de distintas empresas. Estaba previsto, por lo que nos decía, turismo con semanales, por cada una de las empresas estaba sacando 9 o 10 coches. Digamos, este tema del turismo es ida y vuelta. O sea, se manejan con contingentes, entonces después se hacen los regresos, ¿no? Así que esperamos, y lo que nos dicen acá es una muy buena temporada, con controles, con cuidado. Recordemos que por actividad acá se pide el pase sanitario. Y bueno, que no ocurra algún tipo de problema sanitario, porque bueno, recordemos lo que está pasando en Bariloche, que digamos que de acuerdo a las autoridades sanitarias pueden tomar decisiones que tengan que ver con la restricción de los servicios. Por lo menos por acá no se ve eso todavía. En comparación con años de no pandemia, digamos, Alejandro, ¿el movimiento de colectivos que estamos observando es menor o vos crees que nos estamos acercando más o menos a los niveles prepandemia? No, hay muchos movimientos. Sin duda alguna, el año pasado cuando estábamos viendo los coches que cuando arrancaba para esta misma fecha, que empieza la temporada alta, acá hacia la costa atlántica, inmediatamente se cortaron los viajes. Ahora estamos teniendo mucha cantidad de viajes. No sé el porcentaje exacto, porque recién está arrancando la temporada alta. Así que yo creo que a la primera semana de enero tendremos un porcentaje y en comparativo con el año pasado, sin duda alguna, va a ser totalmente superior. Porque el año pasado cuando arrancó esto, al 10 de enero ya teníamos un parate y ya se había cortado el turismo. O sea, ya no iba a ser el turismo como lo fue en el 2019. Le pregunto a usted que está al tanto con los protocolos para los viajes estudiantiles por esto que está sucediendo con Bariloche. ¿Cada ciudad puede determinar, cancelar en un momento determinado la llegada de chicos, de estudiantes, producto de los contagios por COVID? Claro, claro. Sí, sí. Las autoridades de la provincia, en base a su control sanitario, pueden determinar, más allá de los protocolos del transporte, restringir las llegadas o las salidas. En este caso, digamos, como había un... Yo siempre digo que hay un cierto relajamiento... La pandemia no ha terminado, pero sí hay a veces un cierto relajamiento en las personas que viajan, no tanto en el transporte, que es el que tiene que exigirte los protocolos. Pero bueno, entendemos que en este caso, por ejemplo, son chicos, van a un centro donde hay muchas personas, hay lugares de recreación, tenemos muchas actividades, están muy contenidos, mucha gente que no ha viajado mucho tiempo y bueno, se generan estos problemas, ¿no? Al que hay en base, la autoridad de cada provincia, como lo es en Mendoza, puede determinar que determinados recorridos, determinadas provincias, limitar la cantidad de ingresos. Eso puede pasar en cualquiera de las provincias y están habilitados por el protocolo sanitario a poder hacerlo, ¿no? Quería preguntarle, Alejandro, ya para ir cerrando, ¿cómo está el tema del cumplimiento de los protocolos en lo que tiene que ver con los colectivos? Lo que ustedes han podido observar. Nosotros, a ver, el protocolo sanitario, en el caso de lo que tenemos que controlar nosotros, que es cartelería, cumplimiento del distanciamiento, la capacidad de los coches al 100%, la utilización del barrijo, se cumple. Las terminales que también, digamos, es lo que verificamos en Mendoza, cuando ha habido mucha cantidad de gente, también hay que andar recordando que hay que colocarse el barrijo. Acá en Mar de Plata yo veo lo mismo. La gente se cuida, en los bares, en los lugares de circulación hay cuidado, hay control de temperatura. Uno apenas ingresa a la terminal. Y después en el recorrido, como son los casos que me ha tocado a mí, de verificar turismo y servicio público, también las personas lo cumplen. Lo que es la desinfección del baño, la desinfección de los coches. En el caso de los viajes de egresados, de los chicos no lo sé porque no he tenido la oportunidad de subirme a esos coches. Uno imagina que es un poco más de diversión o más alborotado los chicos y, bueno, es un poco más complicado. Entiendo que van coordinadores que deben hacerlos cumplir, ¿no? Claro. Claro, calculo que ese es el problema que se ha ocasionado en Bariloche, donde hay mucha cantidad de viajes de egresados de todo el país, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Bueno, tengan un buen día y saludos para todos. Hasta luego. Gracias. Muy gentil. Alejandro Mutis, desde Mar del Plata, hablando de los controles de la CNRT, principalmente, hasta 20 coches diarios han partido de la provincia de Mendoza a Mar del Plata con motivo de este inicio de la temporada finalización 2021, arranque temporada 2022. ¡Gracias!